Antonio Maestre. Feijóo tiene la posibilidad de darle el golpe a Vox y acabar con él y está haciendo todo lo contrario. El periodista Antonio Maestre asegura que no es para nada inteligente asumir el discurso de Vox, como está haciendo Feijóo, sino que precisamente el PP debería diferenciarse de este, si quiere realmente ocupar su espacio electoral. El periodista Antonio Maestre, en su participación en el programa Al Rojo Vivo, ha abordado el reciente cambio en el discurso adoptado por Alberto Núñez Feijóo en su papel de líder de la oposición frente a Pedro Sánchez. Maestre ha expresado su preocupación por la tendencia del político gallego a adoptar un discurso más duro, alineándose con la retórica de la extrema derecha. Según Maestre, esta estrategia podría tener consecuencias negativas para Feijóo y para el Partido Popular en general. El periodista advierte que asumir el discurso de la extrema derecha puede ser contraproducente para Feijóo, ya que esto podría alienar a sectores más moderados del electorado y conducir al partido por un camino de radicalización. Maestre argumenta que esta táctica no solo es perjudicial a nivel electoral, sino que también podría tener implicaciones más amplias para la cohesión social y el clima político en España. Para respaldar su argumento, Maestre comparte una perspectiva proveniente de un experto en la extrema derecha en Europa, quien señala que un error histórico de los partidos de derecha ha sido adoptar los temas y marcos de la extrema derecha, otorgándoles así un papel dominante en su discurso y campaña. Esta elección, según el periodista, debería servir como advertencia para Feijóo y otros líderes de la derecha, quienes podrían estar arriesgando la propia identidad de sus partidos al abrazar discursos más radicales. El análisis de Maestre no solo destaca el posible perjuicio político para Feijóo, sino que también subraya la importancia de evitar la normalización de discursos extremos en el panorama político. Al adoptar un tono más moderado y centrado, los partidos de derecha podrían mantener un equilibrio que les permita atraer a un espectro más amplio de votantes y fomentar un diálogo político constructivo. En conclusión, la reflexión de Antonio Maestre plantea interrogantes importantes sobre la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo y destaca los posibles riesgos asociados con la adopción de un discurso más radical. La advertencia de un experto europeo refuerza la idea de que mantener la coherencia ideológica y evitar abrazar la retórica extremista podría ser clave para el éxito a largo plazo de los partidos de derecha en el contexto político actual. Feijóo tiene la posibilidad de darle el golpe a Vox y acabar con él y está haciendo todo lo contrario a lo que tiene que hacer, afirma Maestre. Sin embargo, y tal como apostilla la periodista Angélica Rubio, los necesitan en cinco comunidades con los que gobiernan. Y sí, asegura Maestre, los necesitas si tienen el poder, pero para que no lo tengan, tienes que hacer lo contrario a lo que estás haciendo. Y lo que está haciendo Feijóo es darles aire, finaliza Maestre. Maestre. Sí, decía antes Angélica que consideraba inteligente lo que estaba haciendo ahora Feijóoo, intentando copiarle el discurso o por lo menos asumir el discurso de la extrema derecha para quitarle ese espacio. Yo nego la mayor y digo que eso es lo peor que puede hacer. Es decir, Vox está ahora mismo en la peor situación posible y la única manera en la que puede revivir es precisamente haciendo lo que está haciendo Feijóoo, la línea en la que se está encaminando Feijóooo. Lo que ha hecho hoy Borja Sempero en esa diferenciación que está disponiendo, eso es lo inteligente. No intentar copiar el discurso. Hablaba este fin de semana con Cash Mew, que es uno de los mayores expertos en la extrema derecha en Europa, y le preguntaba precisamente cuál creía que era el principal error que cometía la derecha política tradicional en Europa. Y me dijo que era que el principal error cometido una y otra vez por los partidos de derechas es adoptar los temas y marcos de la extrema derecha y hacerlos dominantes en su discurso y campaña. Ese es el principal error que han cometido históricamente y ahora Feijóoo tiene la posibilidad de darle el golpe en la testuza a Vox y acabar con él. Y para ello lo que está haciendo es todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Pero es que los necesitan cinco comunidades. Pero precisamente los necesitas si tienen el poder. Pero si tú, para que no lo tengan, lo que tiene que hacer es todo lo contrario de lo que está haciendo. No poner a Rafa Hernando, no poner a Cayetano Alvaro de Toledo, no poner a Miguel Tellado, sino gente como Borja Sempero. Porque ahora mismo, además, no tienes que competir con ellos. Se tienen que cocer en su propia salsa. Están muertos, tienes que dejar que se mueran. Y fijo, lo que está haciendo es darles aire. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, la voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de, la voz progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a la voz progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.